Qué placer, ¿eh? Lo anticipaba que existía la posibilidad de hablar con un gran amigo, pero más allá de un gran amigo, un enorme profesional, Mauricio Saldívar, gran meteorólogo, gran hombre dedicado a la ciencia del clima, ¿no? Tan importante en este momento, con todo lo que estamos viviendo, e insisto, me parece que estamos transitando un momento disruptivo en la vida del mundo, o realmente ponemos la cabeza donde la tenemos que poner y hacemos lo que tenemos que hacer, o vamos a sufrir cada vez más seguido estos problemas, y sobre todo cuando no tenemos planificación para qué hacemos ante la eventualidad. Bueno, ocurrió esta inundación, ocurre un determinado hecho. ¿Estamos preparados para salir, para evacuar, para movernos? ¿Qué hacemos? Si nadie nos explica nada. Mauricio, querido, qué placer tenerte, amigo. Hola, Gus, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, igualmente, vos sabés que te quiero mucho. ¿Vos sabés que pensé mucho en vos en estos días, no? Ante la situación que se vivió en Valencia. Porque, por un lado, primero, explícamela técnicamente, pero digo, más allá de la explicación, muchos me decían, ojo que puede volver a pasar. Está pasando. Está pasando. Estuvo pasando. Estuvo pasando. No son fenómenos totalmente ajenos a lo que sucede habitualmente. Por ahí, para la mayoría de la gente pueden sonar desconocidos, inclusive en algunos medios figuraban datos erróneos sobre este fenómeno, como que decía, bueno, pasa una vez cada 30 años. No, hay años que pasan tres o cuatro veces en el año. Totalmente con menor intensidad que la ocurrida en esta ocasión. Pero estamos en una situación de cambio climático donde solamente el combustible, que haya más combustible disponible, que se genere en torno a esta. Y el otro factor fundamental es que se puede dividir en varios pedacitos, pero el principal es la falta de una gestión del territorio, una falta de control del uso del suelo adecuada. O faltan las políticas o faltan los controles. Faltaban obras en Valencia, porque uno dice Primer Mundo, esos países tienen todo ya muy bien armado. No, no, parece que hacían falta determinadas obras que nos hicieron. Ah, pero además de eso, Gus, como pasó acá con la inundación de La Plata. De La Plata. Si hubiesen estado las obras que se han inundado en la ciudad, bueno, tal vez en lugar de tener un metro ochenta de agua, hubiese tenido un metro sesenta, la inundación hubiese ocurrido porque esa cantidad de precipitación... No la podés frenar, no la podés frenar. No la podés frenar de ninguna forma. Entonces, las obras hidráulicas están diseñadas para determinados tipos de eventos. Te estamos perdiendo un poquito, no sé si te podés mover en algún... Se cortó, se cortó, se cortó. Ahí tenemos ahí, sí, estaba ahí entrecortando, sí va a cortar, sí va a cortar. A ver si podemos retomar con Mauricio. Pero es muy claro lo que él señala en cuanto a... Hay determinadas situaciones que no podés frenar. Si te llueve en Valencia lo que te llueve en un año, en pocos minutos, no lo podés frenar. Si no hay obra que lo soporte en todo caso. Podés minimizar un poco. Que a veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, me imagino, ¿no? Bueno, por eso quería entrar con Mauricio en esto de la necesidad de la planificación social ante determinadas situaciones. Claro, claro, claro. Y justo se cortó. Pero bueno, a ver si lo podemos retomar para charlar sobre ese tema. Se cayó, estaban ahí en una zona media complicada. Viste que ya aparte no existen los teléfonos fijos ahora últimamente. No, ya no hay más fijo. Todo es celular. Y claro, se corta. Si estás en una zona donde hay muchos teléfonos o estás muy encerrado lejos de la calle, digamos. Si a veces uno tenía el detalle de decirle al entrevistado si podías ubicarlo al teléfono fijo. Que era maravilloso, ya no hay más. Te conté que me cortaron el teléfono fijo, ¿no? ¿Se lo cortaron? De pronto. Ah, bueno, pero ¿sabes por qué? Porque por el cambio de tecnología. Claro. Porque si usted lo quiere va a tener ahora el teléfono. Ahí lo tenemos nuevamente. Querido amigo, se había cortado. Acá estoy, acá estoy. Yo lo que te quería preguntar, recién charlaba con Raulito sobre este tema. Me parece, no sé cuál es tu opinión al respecto, me parece que no hay una planificación social. Vos lo decís muy claro. Hay determinadas situaciones, por ejemplo lo de la plata, que por más que vos tengas las obras, podés llegar a minimizarlo un poco, pero la tragedia se va a dar porque no hay forma en lo de Valencia. Si me llueve en pocos minutos lo que me llueve en un año, ¿cómo frenás esa locura? Ahora, nadie nos explica, ¿no? Bueno, miren, ante una determinada situación va a sonar una alarma y entonces o nos vamos a las terrazas o tal zona de la ciudad evacúa por tal autopista, tal zona por otra... Nadie nos explica nada. Bueno, eso sí, eso es una de las medidas no estructurales que se deben implementar. Las alertas tempranas, que no es solo avisarte con anticipación lo que va a pasar, sino también educarte sobre que tener que hacer en esos casos, darte las herramientas para que sepas qué hacer y particularmente que todo el tema de gobierno de una localidad esté entrenado y preparado para reaccionar ante un evento de esas características, porque sobre la marcha no podés planificar quién se va a hacer cargo de esto, quién va a hacer cargo de lo otro. Eso, por ejemplo, nosotros lo hicimos en La Plata, que está hecho acá en la ciudad de Buenos Aires, hay varias ciudades en el país que lo tienen, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en La Plata hubo cambio de gestión, se dejó todo de lado. Ahora, si vos preguntás, no hay sistema de monitoreo, no hay alerta, no hay protección civil. Si ahora vuelve a llover, vuelve a pasar lo mismo en La Plata, que es posible que ocurra. La gente, ¿qué hace? Nada, se desespera como la vez pasada, no hay manera. Y estamos en la misma situación. Tal vez un poquito mejor porque la gente ya tomó conciencia. Esa es otra de las cosas. En muchas ciudades se invisibilizó el peligro, es decir, los arroyos se taparon. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la avenida Juan B. Justo tapó el arroyo que permitía que muchas veces en lugar de salir por muchos lugares el agua, fluyera, volviera. El Maldonado. Cómo es el comportamiento, el Maldonado, exacto. Para vos el Maldonado tendría que ser una cañada como en Córdoba. Sí, lo que pasa es que esto responde también a las ideas arquitectónicas y a los conceptos que se tenían en aquel momento. En aquel momento la tendencia global era hacer todo entubado para ocultar los malos olores porque no había una conciencia de mirar la basura donde correspondía. Entonces la gente, inclusive hasta muy poco, todavía lo siguen haciendo, arrojan desperdicios o residuos tóxicos en el sistema de drenaje pluvial. Eso no se debe hacer. Pero hace unos 30 años, 20 años, recordemos que todo el sistema de desagüe pluvial en la Ciudad de Buenos Aires se hizo una década de 1930 y recién fue reformado hace menos de 20 años, donde se lo adoptó a las precipitaciones actuales. Pero en aquel entonces, en la década de 1930, todo se entubaba, todo se ocultaba, había que ganar espacio para las ciudades. Hace 30 años la tendencia cambió y se sugiere crear áreas recreacionales donde están esos arroyos, es el tipo como La Cañada en Córdoba, no taparnos. Pero bueno, son movimientos, la experiencia, solo la experiencia te va dando la posibilidad de decir, no, lo anterior estaba mal, esto está mejor. Tal cual. Hay una conciencia natural ahora que no la teníamos hace 30 años. 30, hace 50 años atrás a nadie le preocupaba qué hacer con los residuos. Teníamos basureros y quemábamos toda la basura. Hoy ya no lo hacemos. Hoy ya no lo hacemos. Mauricio Saldívaro, un placer saludarte, soy Raúl Vázquez, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Muy bien, vos sabés que te escuchaba y también hoy en uno de los matutinos más importantes del país surgió una duda que, bueno, uno quiere aprovechar y consultarte con alguien que sabe como vos, ¿no? Estas danas que, bueno, son depresiones atmosféricas, creo que el acrónimo es depresión atmosférica a niveles altos o algo similar. Exacto. Que ha golpeado, bueno, duramente a la costa del Mediterráneo, allí a Valencia sobre todo. ¿Puede darse en la Argentina? Porque más allá de lo que hablamos y que ha sucedido, recién comentaba, a los de 2013, allí en La Plata, tengo entendido que la Argentina, según esta nota, a ver, zonas de nuestro país tienen esta suerte de latitudes medias que contribuyen un poco a este tipo de procesos. ¿Esto es posible que se dé en la Argentina más allá de, como vos decías, que se da seguido? Pero digo, con la virulencia que se dio en Valencia, donde seguramente la planificación urbana, la cuestión de que haya montaña y mar en un lugar tan angosto, digo, genera esto que se trajo la montaña encima de la gente, digo, pero no estamos exentos de que esto ocurra, ¿no? Digamos, el peligro es latente, ¿no? Sí, de hecho, acá no le llamamos. Así como a una tormenta, un ciclón tropical en el Océano Atlántico, se lo llama huracán, en el Océano Índico se lo llama tifón, bueno, nosotros no lo llamamos dana, lo llamamos una baja segregada en altura, es un término técnico que define el mismo fenómeno. Allá, lógicamente, hay otras influencias locales, en locales y regionales, que hacen que el fenómeno sea más peligroso, o que haya sido extremadamente peligroso, pero acá tenemos eventos de esas características, yo quiero recordarte que el centro este de nuestro país está catalogado como la región donde ocurren las tormentas más severas en el planeta, no lo decimos nosotros, lo dice la NASA, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica en los Estados Unidos, universidades de Estados Unidos, la Universidad de Buenos Aires, universidad de... todos estudiaron cómo era el clima en las condiciones del tiempo en el centro este del país, y vieron eso. Vivimos en una región que tiene mucho riesgo hidrometeorológico. En todo caso, lo que nos ayuda es que, digo, si fuera el término lo que nos ayuda, el término no sé si es el correcto, pero el hecho de que hacíamos más llanura que otra cosa, en algún punto pareciera que eso ayudó un poco más a dispersar y que la iluminación no sea tan tremenda y en tan corto tiempo, ¿no? O eso no tiene mucho sentido. Sí, la iluminación de Santa Fe fue... Ah, ahí te tengo. Las planices, claro, eran llanuras de iluminación. Pero alguna vez vos me explicaste y me dejaste muy... me dejaste pensando después de aquella vez. Por supuesto, todo tiene su característica, ¿no? Si tenés alturas, bueno, el agua irá para algún lado, pero cuando no hay alturas es como un plato, cuando vos tirás agua en un plato. O sea, puede... se te puede inundar todo también. Bueno, eso es lo que ha pasado con la inundación de La Plata y con la inundación de Santa Fe, con las inundaciones que hemos tenido en el centro del país. El agua ha estado días, semanas. Claro. Lo que pasa es que en esas riadas que se forman en los valles aluvionales, lo que pasa ahí es que además de tener agua, tenés una gran fuerza del agua y la velocidad que toma es tipo de ruptura grande. tan rápido, tan rápido, por la velocidad del agua, como los autos apilados... ¿Qué le ocurre? ...en Valencia. Claro. Otra cosa que tampoco tenemos... En la zona de Córdoba o en Mendoza, con los aluviones, es lo mismo. Es lo mismo. Vos sabés que le contaba acá a los chicos, estuve en Córdoba esta semana, preciosa como siempre, ¿no? Pero venía en la ruta, en la autopista, y son tantos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, ni un árbol, viste, a los costados. A ver, a nadie se le ocurre quizás, no por supuesto al lado de la autopista, porque es peligroso, pero a veces hay zanjones y del otro lado hay un espacio hasta que llegue la alambrada. En toda esa zona vos podrías poner arboledas divinas, viste, que más allá de lo ecológico, los pájaros y demás, la sombra. Pero no ponemos árboles, viste, cada vez tenemos menos árboles. Sí, sí, y en algunos lugares no hay árboles porque las cosas se lo llevan. También es un signo para prestarle atención, pero no hay muchos árboles en las ciudades. Con lo necesario que son, ¿no? Claro, porque ayuda a mantener la ciudad más fresca y además son los grandes captadores de dióxido de carbono en la atmósfera y lo vuelven a enterrar en el suelo, así que tenemos ahí un método para el cambio climático bastante económico. Amigo querido, te dejamos seguir trabajando, te mandamos un abrazo enorme. Otro abrazo enorme, chau, chau. Gracias querido. Mauricio Saldívar, es metrólogo, periodista científico, bueno, un grande realmente, que viene desde hace tantos años trabajando y concientizando sobre esto que nos está pasando.